Bueno, hemos hecho una minga, como les explicaba en la conferencia de presa de hace un par de días, si no me equivoco, y ha tenido un éxito relativo, un éxito relativo porque lamentablemente la búsqueda de erradicar los hospederos del mosquito de la Edez Egypti, con este constante régimen de lluvia, no es procedente. Decidimos hacer cuatro etapas de fumigación intensiva, donde hemos puesto equipo, donde hemos puesto movilidades, recursos de la gobernación, hemos habilitado hospitales de segundo nivel que tiene la alcaldía, que nos lo ha traspasado, como el de Pampa de la Isla, tenemos hoy las camas adecuadas, también se han dado contratos y ítems para poder, de parte del TGN, contrarrestar este mal, y estamos haciendo todos los esfuerzos, eso es lo que cabe. Es más, yo tenía un viaje programado al exterior, aprovechando los días del carnaval, lo he suspendido, porque si hemos declarado una emergencia sanitaria, debemos ser coherentes con esa declaración. El carnaval es algo que llevamos todos muy adentro, ¿no? Yo soy carnavalero, pero me ha tocado en estas gestiones, y en cuatro o más oportunidades, de que los carnavales he tenido que pasarlos, como cuando hubieron las inundaciones en el Beni, por una cuestión de solidaridad, y porque hoy también hay crecidas extraordinarias de los ríos, que estamos permanentemente monitoreando. Son varias cosas que en este mes se presentan, y vamos a estar alerta para eso. Ese es el compromiso que hago como primer servidor público. Estamos visitando el hospital de esta zona, que es muy importante. Aquí nuestro gobierno ha fortalecido el hospital con la habilitación de salas de internación para adultos y niños. Ya hemos asignado a Santa Cruz una cantidad importante de contratos para atención de esta emergencia, tanto en lo que se hace a la asignación normal, como en la emergencia que tenemos ahora del dengue. Al desconcentrar la atención, también hacemos que el servicio que prestamos sea de mejor calidad. Hemos dispuesto la entrega de cuatro contratos por cada centro, es decir, 12 nuevos contratos para atender los centros de primer nivel. Es importante que cada familia erradique los criaderos en los patios de sus casas, o en cualquier lugar que vean el agua acumulada. Agradecemos la visita de nuestra presidenta, uno se refuerza, se siente bien. Este hospital de segundo nivel ha habilitado 100 camas más, seguiremos habilitando todo lo necesario porque la prioridad es la salud de nuestras vecinas y vecinos. Entonces, contenta, fui citada hoy en la mañana, me vine y estamos acá, reforzando a través de una ley de emergencia y reforzando los máximos esfuerzos. Ha dicho el ministro, ha dicho la presidenta que a Santa Cruz vendrán contratos e ítems y todos los esfuerzos necesarios los haremos para paliar esta emergencia, esta epidemia que es a nivel Sudamérica. El COET ha convocado a reunión a todas las instituciones que componen el COET para poder trabajar en coordinar y actualizar toda la información que tenemos. Nosotros necesitamos trabajar en conjunto, las instituciones necesitan ser parte de este trabajo para poder erradicar esta epidemia del dengue. Es importante que cada institución, tanto pública como privada, sea parte de la erradicación del dengue. Nosotros estamos a través del SEDES, tanto con los tres niveles de gobierno nacional, departamental y municipal, trabajando en los hospitales, aumentando las camas, aumentando los recursos, pero si nosotros no erradicamos la causa del problema, que es el vector, que es el mosquito, no vamos a poder terminar esta epidemia. Entonces ese es el objetivo de esta reunión, poder convocar a todas las instituciones para que podamos trabajar en conjunto en la erradicación de este mosquito, de este vector. Que cada sector debe realizar mingas, debe realizar limpieza en unidades educativas, en universidades, en mercados, en centros deportivos. Entonces eso es lo que queremos coordinar para que todos en conjunto podamos erradicar esta emergencia. Lo hemos venido diciendo desde el primer momento que esta es una epidemia totalmente, mucho más grave que las que hemos tenido en 33 años. Como decía la OPS y la OMS, es una epidemia que no se ha visto casi en 300 años a nivel América. Entonces de esa forma nosotros lo estamos tomando. Peor aún, en este clima de este momento que es húmedo, calor y húmedo, entonces eso es los criaderos de mosquitos donde se reproducen con más facilidad, con más rapidez. Entonces además que siempre estamos recomendando a la población que tiene que empezar desde sus hogares, porque si nosotros no nos preocupamos desde nuestros hogares, no vamos a poder hacer frente a esta epidemia. Gracias. 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 Gracias.